Hola amigos, hoy les vamos a mostrar los avances que ha tenido la casita y ahorita los invitamos a ver nuestro video Bueno mis amigos pues comenzamos con este video y pues quien han visto nuestros videos anteriores pues nos quedamos aquí hasta la última construcción del último cuarto que lleva la casa en la parte de arriba y los maestros pues ya terminaron de formarlo ya pusieron todo lo de las tablas para el colado ya están terminando la rejilla de varillas que lleva el techo y pues nada que ya está listo para que el día de hoy comiencen a colar y pues aquí tenemos a los señores que vinieron a colocar todo lo de las mangueras de la luz ya para terminar el último cuarto los señores llegaron temprano para formar las mangueras para que quede listo ya para el colado ya esta es la última construcción que lleva a la casa y por fin ya se va a cerrar y a partir de aquí pues ya en un momento más van a llegar los maestros albañiles para preparar todo para el colado ya van a comenzar y miren aquí los tenemos ellos ya están subiendo el material como la arena, la grava, el cemento y todo lo que van a ocupar para empezar con lo del colado y pues el día de hoy todo se inicia un tempranito pero miren el sol está todo lo que da así es que pues sí que van a tener una buena chamba miren ahí se ve como suben las cosas con una creo que se llama una polea suben los botes de la arena, de la grava y pues así lo están haciendo para que ya el día de hoy terminen con lo del último cuarto de la construcción más adelante les vamos a platicar cuánto nos salió toda la construcción pues para empezar ya llevamos creo que un poquito más de dos años que se empezó la construcción y pues hasta el día de hoy del año 2023 pues ya se está concluyendo la construcción porque pues aún faltan los detalles del revocado de las ventanas la puerta y todo eso hay las conexiones del baño el tanque de agua bueno son bastantes detalles pero lo principal ya está ya están aquí preparando todo miren para lo del colado los dejo un momento para que ustedes vean cómo van a comenzar con la obra con la obra con la obra con la obra bueno pues para el colado de esta ocasión les preparamos pollito enchilado con espagueti y les vamos a invitar la comida al igual que cuando hicieron el colado grande que les preparamos caldo de gallina ahora les toca un pollito enchilado nada más que ya no lo pude grabar porque tuve que salir pero pues si les invitamos su comidita a los maestros bueno pues aquí está el resultado de cómo quedó el último cuartito esas son las escaleras del segundo piso y subiendo luego luego está nuestro último cuarto con dos pequeñas ventanitas de este lado con una linda vista miren ahí se ve el techo ya le quitaron las tablas y más o menos tiene una medida de tres por tres miren aquí vamos a salir a tomar el sol a ver qué tal quién pasa por ahí y de este lado también tenemos otra ventana ahí están las escaleras la puerta y así quedó nuestro cuartito nuestro último cuarto con salida acá porque yo pienso que de este lado voy a tender mi ropa y miren así se ve de este lado así quedó nuestro cuarto así se ve y ya estuvo el colado miren ya le quitaron todas las tablas y este fue el resultado de la última construcción de la casita ya está lista para que sea revocado y así podamos disfrutar de nuestra casa pues este fue el final y para celebrar pues nosotros compramos una deliciosa pizza miren ay hasta se me antojó está bien deliciosa mi hijo quiso una hamburguesa con papas ya estamos aquí ya se la quiere devorar igual que yo mi rebanada aquí tenemos a su muñeco cuidando la pizza que no se la devoren con unas papitas y pues vamos a celebrar de que ya terminaron la construcción y ya vamos a esperar a que sigan los detalles que faltan y por el momento pues vamos a disfrutar de la deliciosa pizza que encargamos y nos vemos la próxima chau